Continuamos en el último bloque aquí en Para Toda Mujer y había quedado pendiente, quedó pendiente la segunda parte de Andrea Leñame en donde nos cuenta acerca de qué es lo que ella quiere, qué es lo que se pretende para su futuro con respecto a la música. ¡Qué lindo! Andrea, ¿cómo hacías? Porque nos nombraste ya algunos grupos con los que estuviste cantando para repartirte, porque cuando comenzamos a hablar me dijiste que siempre la prioridad ser mujer, ser mamá, la familia. ¿Cómo hacías o cómo hacías hasta el día de hoy? Porque seguís trabajando, tenés tus hijas, tenés tu nieta, para repartirte, ¿no? Andrea Leñame en todos los roles. Y mis orígenes son alemanes, yo no sé si tendrá que ver eso, ¿no? Pero tienen la raza alemana, tiene esa característica, si se quiere, de ser personas muy organizadas. Yo siempre, para poder lograr cosas en la vida hay que tener una cierta disciplina. Entonces, los horarios. Siempre el día, amén de que uno también tiene que disfrutar la vida, pero yo lo concibo en tramos, ¿no es cierto? De tal hora a tal hora yo hago tal cosa, de tal hora a tal hora me dedico y bueno. Se compatibiliza, levantarse, llevar los hijos a la escuela, quedarme a trabajar, volver a cocinar, descansar un rato, la casa, los alumnos, ensayos. ¿Y cómo hacías cuando los chicos eran más chicos, digamos, y tenías que viajarte, los llevabas contigo? Ah, no, pero yo he tenido un compañerazo, hay que decirlo, ¿no? Mi compañero José Bombila, él ha sido un padrazo, ha sido un compañero, vamos a decir, incondicional. Él ha sido incondicional y una persona que ha apoyado todo lo que he hecho. Y lo hemos sabido dividir, cuando él, o sea, como dicen en el campo, juguemos al tenemelo. Claro, cuando uno le tocaba. Claro, había que Andrea quedaba en la casa mientras él tenía sus actividades y viceversa. Entonces, no, no, así en ese sentido, amén de yo no tener familiares directos aquí, mi compañero ha sido él y, bueno, en este momento hay que acompañar, yo estoy teniendo que ser el sostén en su vida, ¿no? En este momento que le está pasando. Pero es imposible nos compatibilizar la vida si el otro, yo, por lo menos es mi idea, si el otro no está dentro de tu lenguaje musical y conoce de todo el sacrificio que hay que hacer para poder llegar a estar 20 minutos, media hora en un escenario o para poder producir un disco o cualquier corte musical o para la misma formación, ¿no es cierto? Uno tiene que seguir estudiando, uno tiene que seguir perfeccionándose y, bueno, muchos años también he estudiado instrumentos. Y, bueno, esa es una cuestión de decisión de uno. Cuando uno tiene esa decisión no hay obstáculos, ¿no? Bien. Siempre con la meta fija, ese sería el mensaje, ¿no? Para todas las mujeres que de repente nos están viendo, siempre la meta bien fija y luchar para lograrlo. La disciplina. Yo sí tengo que marcar algo a las personas en cualquier ámbito de la vida. Tener disciplina, ponerse horarios para las cosas, tener ordenados todos sus espacios, tener ordenados y saber hacia dónde se va, hacia dónde es la meta. Andrea, un placer conversar con vos. Próximamente, ¿planes en la agenda? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, como te decía, ahora estoy con un trabajo más modesto, ¿no es cierto? Más como solista, estoy trabajando con pistas, estoy prestando servicio en eventos, en fiestas. Y estoy con un proyecto de hace muchos años como solista, de armar un recital, Andrea Leñame. Pero esto es algo, una satisfacción personal, a nivel personal. No tengo miras a, obviamente que es lo esperable, pero es la satisfacción personal, es poder producir un espectáculo y poder llevarlo a cabo en un escenario y poder compartir con la gente que, bueno, que de alguna manera me ha ido conociendo a lo largo de estos años. Puedo compartir con la gente esto y quisiera creer que en fines de noviembre, diciembre, ya lo voy a poder concretar. Está todo listo, falta, pling, con la varita mágica y que la cosa arranque. Así que ese va a ser mi, esta es mi meta ahora hasta fines de año y el año que viene se verá. Andrea, es un placer, muchísimas gracias. Bueno, encantado de recibirlos, muchísimas gracias y bueno, cariño inmenso para tu audiencia. Y yo sabía que este era el lugar de Susana Asada, así que estoy muy encantada de haber compartido con vos. Igualmente, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Leñame, por habernos abierto las puertas de su casa. Un beso grande para ella, para su mamá, para sus hijas, para su nietita, para su hijo, pero para toda la familia, la verdad, que nos atendieron muy, pero muy bien. Y un ejemplo de mujer aquí en nuestra provincia. Un beso grande para Andrea Leñame. Y llegó el momento de la promo sorpresa de Canal 14 de TIC. ¿Cuál es la promo sorpresa? Bueno, ustedes saben que estuvimos regalando para el Día del Niño unas tablets con esta promo. Ahora, la idea es regalarles a ustedes dos LED 32 pulgadas. ¿Cómo pueden hacer para participar de esto? Es simple. ¿Recortan los cupones del diario? ¿Lo depositan en las urnas que están distribuidas en las oficinas comerciales de TIC? Y si ustedes están, por supuesto, adheridos a la tarjeta automática, al débito automático, tienen dos cupones más de premios y de chance para ganar. Y si están al día, un cupón más como chance. El próximo 30 de agosto, entonces, es el sorteo de estas dos LED 32 pulgadas con la promo sorpresa de TIC. Pero termina ahí, porque a fin de año, todos los que hayan participado, todos estos cupones, van a participar también del sorteo del auto cero kilómetro. Pero eso más adelante. Así que la idea es que todos estén contentos con la promo sorpresa de Canal 14 de TIC. Y hablando de estar contentos, nos pone contentas a las mujeres cada vez que nos brindan consejos que está relacionado con la belleza. Vamos a hablar con todo el personal, o con Anita seguramente, si Anita que está ahí, divina como siempre, de Maribel Perfumería, en donde nos brindan estos consejitos útiles para los labios de nosotras, las mujeres. Hola Susi, saludos a vos, saludos a toda tu audiencia. Y hoy vamos a trabajar en todo lo que son labiales, distintos tipos de labiales, distintas texturas de labiales, para saber cómo y cuál elegir según el momento o según el efecto que uno quiera lograr. En este caso estamos con Mariel y ella va a ser nuestro modelo, en lo cual vamos a probar y yo les voy a contar de qué se trata. Hoy vamos a hablar de cuatro tipos texturas de labiales, ¿sí? Vamos a empezar desde un gloss, a qué le llamamos gloss, a lo que es bálsamo, a lo que es brillo, generalmente con muy poco color y casi nada de cobertura. Después están las lacas labiales, que si bien son en textura líquida, tienen mucha más cobertura y duración que el comúnmente llamado gloss o brillo. Tenemos los labiales que son tipo cristal, que siempre vienen en barra, pero son de muy poca cobertura y un alto brillo. Y después está el larga duración o intransferible o el que antes llamábamos indeleble, ¿sí? Que generalmente son de colores bien intensos, con mucha cobertura y mate, porque los labiales que duran mucho tienen mucho pigmento, entonces por eso generalmente son colores intensos. Entonces vamos a probar cada uno de ellos para que ustedes vean el efecto distinto y como algunos nos dan una sensación de más volumen, del labio más jugoso, del labio más carnoso y otros por ahí es como que te achica o que te define mucho más un labio porque son colores más oscuros. Vamos a comenzar a trabajar el labio haciendo un delineado natural, ¿sí? Porque lo primero que vamos a probar es el gloss, el brillo. Entonces, ¿por qué es importante el delineado cuando usamos un gloss? Generalmente los gloss son de textura blanda, ¿sí? Son por ahí demasiado líquidos, entonces se coge, se esfuma. Haciendo un delineado estamos delimitando la zona y como el delineado tiene una pasta más seca, evita que el brillo se nos vaya del contorno del labio. Para esto no hay mucha técnica, simplemente aplicarlo con un pincel adentro del límite que hemos marcado o simplemente con la esponjita aplicadora con la que generalmente vienen ya los brillos. ¿Esto qué efecto provoca? Eso provoca un efecto natural de mucho volumen porque es un efecto visual, en realidad todo lo que es brillo y color claro te agranda, entonces el labio parece más carnoso. Y también a la vez más natural, por ahí lo usamos para ir a trabajar o para un maquillaje de día o por ahí para ir al gimnasio. Simplemente alguien se quiere poner un poco de brillo en los labios. Ahora lo que vamos a probar es el labial llamado cristal o shine, shine es brillo. Estos son labiales que vienen en barra, pero su textura es liviana, no tienen mucha cobertura, tienen poco color, tiene el efecto de un gloss, pero dura mucho más que un gloss. También delineamos el labio y después lo comenzamos a trabajar al labial. Este es un color melón, esto se va a usar mucho en el verano, esto ya es anticipo primavera-verano. Muchos melón, duraznos. No son colores muy intensos, pero sí son colores cálidos, con poca cobertura, repito. También nos permite tener el labio maquillado. Sin que sea demasiado llamativo. Ahora vamos a trabajar el labial larga duración o el que lo conocemos como indeleble. En realidad indeleble no es la palabra, sí larga duración, porque te puede llegar a durar 6 horas, 8 horas. Pero tampoco esos labiales secos que venían antes, porque los terminaron prohibiendo, porque resecaban los labios o los teñían. Entonces mucho tiempo estuvieron discontinuados esas texturas. Ahora, estos labiales generalmente son colores intensos. Vas a encontrar chocolates, rojos, borgoñas. Son colores con mucho pigmento, porque esos son los que le dan cobertura y larga duración al labial. Tienen linda textura para trabajarlos porque son blandos, pero después se secan en los labios. Yo voy a ocupar ahora un chocolate. Por último, vamos a usar la laca labial, el labial líquido, que también, al igual que la anterior, se caracteriza por su duración. Estos dos últimos generalmente se ocupan mucho para maquillaje de noche, de fiesta o de una reunión, que uno tiene que estar mucho tiempo maquillada y que por ahí no tiene ganas de estar retocando. Entonces lo haces una vez y eso es suficiente. Por último, vamos a hacer la laca labial, que también le llamamos labiales líquidos, que este al igual que la anterior, son larga duración. Se caracterizan justamente por la textura. Son texturas un poquito más secas, con más cobertura y los colores más intensos. Y la gran mayoría de las veces se las usa cuando tenemos una fiesta o para maquillaje de noche o para una reunión, cuando alguien tiene que estar maquillada mucho tiempo y no tenemos tiempo o ganas de estar retocando. Esto es un labial líquido. Tiene una textura jugosa, blanda, pero después se nos secan los labios y lo mantiene mate. Muchísimas gracias a Maribé Perfumería por todos estos consejos para nosotras las mujeres. Muchas gracias como siempre. Y llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Bueno, ha sido un placer, como decimos siempre, compartir con ustedes estos 60 minutos, esta horita, con todos los temas que, bueno, justamente están pensados para ustedes, para toda la familia. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como siempre, en la pantalla de Canal 14 de TIC. y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Ay! Gracias por ver el video.